señores tremendo barbell una vez más aquí en su programa tremendo barbell show señores en este día tenemos a una persona súper emprendedora edwin javier santana 27 años de edad tres barbería una de ellas 24 horas algo nuevo una barbería que dura 24 horas y aparte de eso es educador él tiene ya su seminario donde parte clases para barberos santana barber show mi hermano cómo te sienten el día de hoy todo bien hermano gracias a dios viendo tu buen proyecto te felicito por tu buen proyecto buenas noches a todos y nada tirando para adelante en lo que se pueda ese es el flow ese es el flow te digo aquí públicamente que para mí es un placer tenerte aquí yo cuando estaba allá en santo domingo siempre seguía los trabajos que tú hacías en tu barbería bien gracias hermano y el crecimiento que tú tuviste me parece que con 27 años ha sido muchas cosas que ha logrado y qué bueno tenerte aquí para que tú sirva de ejemplo y de inspiración para muchos barberos santana tú sabes que mucho conocemos de ti en república dominicana tenemos varias personas que nos siguen muchas personas de argentina panamá chile que se han dado cuenta del trabajo que estamos haciendo y hoy en día son seguidores de nosotros entonces me gustaría que iniciáramos que tú me hiciera un breve resumen de cómo tú iniciaste de dónde tú eres para que la gente sepa más o menos cómo tú llegaste a lo que es esta industria de la barbería sabes que nosotros los jóvenes cuando estamos iniciando con ya cogemos uso de razón cambiamos mucho de decisiones y eso siempre hacemos una cosa cambiamos hacia otra yo inicié yo soy de aquí de regla si somos de aquí de regla y nosotros iniciamos yo jugaba béisbol pelota o sea que todo joven aquí en santo domingo lo que hace es jugar su pelota si consiguió su chelito y vaina y yo haciendo jugando pelota en el play le hacía su sencillito a los tigres allí en el modo en el nuevo logado tú sabes y así fue que empezó todo y una vez recuerdo yo que yo haciéndole un solquillo un chamaquito en el play a las 12 del mediodía me dice el manager santani porque tú estás aquí haciendo el solquillo hace mucho yo sabes que él tiene que ir para la escuela el hombre mandó a correr logramos hasta las 4 de la tarde corriendo yo tenía un menudo como de 30 pesos me acuerdo yo que mira cada vez que estoy contando esa historia como queda también gris tenía como 30 pesos lo que hice porque me lo volví de agua y me fui caminando hasta mi casa eso fue de los jardines caminando aquí a herrera pero camina increíble pasando por frente una peluquería donde un amigo me dice que le agradezco mucho a él me dice mi hermano yo te invito a hacer un solquillo en el salón de tu mamá mi mamá por cierto se maneja en el ámbito de la belleza toda la vida ok si desde que yo estoy chiquito yo estoy arreglando las reglas y vayan en mi casa siempre hay este salón en la casa bien me dice él que tiene una silla disponible y yo lo que estoy aquí ya con ese play le digo vengo ahora cuando freno inicio ahí me quedé ahí fue que empezó todo ahí le hice cuatro años ese negocio los dos primeros años ahí estuve pagando silla como todo galbero los dos primeros años lo que hice fue que uno empezando a ver dinero uno joven los primeros años me lo vacile completo al segundo año ya yo entonces estoy capacitado me está yendo bien porque siempre he sido muy organizado en cuanto al dinero yo todo lo mío anotado siempre tengo una agendita o algo ahí todo lo mío bajo bajo un lápiz y yo lo que hacía era que iba a la universidad iba al play a la peluquería estaba en tres cosas y yo no puedo tenerlo en tres cosas déjame ver si me decido deje el play hermano cuando me decido de dejar la pelota tú sabes que eso fue un joven pero un poco frustrante tú deja de hacer algo todo el tiempo te han visto para andar a trabajar y eso bueno dejo el play inicio con mi baldería me enfoco bien empiezo a ver instagram a ver los balderos eeuu todo eso siempre me enfocado en las cosas que hacen fuera de equipo me gusta conocer y eso y viendo en instagram vi la predicción y eso y me enfoqué y yo digo tengo que si voy a trabajar en peluquería lo voy a hacer bien y voy a tirar para adelante porque siempre me gusta hacer la cosa bien duré unos dos años ahorrando y eso para mi proyecto cuando logro abrir mi proyecto santana barrio me enfoqué así porque inicio todo bueno eso es un importante primero que todo que las personas sepan donde surge todo y más tú que tú ha tenido un crecimiento tan rápido me imagino que muchas personas han cuestionado me imagino te ha pasado tu persona que han cuestionado tu crecimiento exacto te digo algo mira muchas personas cuestionado y han hablado en porque vengo en el mundo urbano y creen que uno hace otras cosas para aquí aparte para poder crecer de tal manera mira en mi caso yo siempre he sido organizado en cuanto el respeto al dinero cuando tú respetas tu dinero trabajas en la misa y tiene un auto manejo como adulto auto maneja tú logras que si logra adquirir cualquier meta que te proyecte bien y enfoque fue en hacer algo hacer algo diferente que yo le exhorto a los jóvenes ahora mismo mira los jóvenes muchos jóvenes quizá porque hace la casa de vagos no no salen a camino es bueno que siempre se mantenga haciendo un pulso y tratando de ver qué sería de tu futuro yo siempre pensado en mi futuro más que nada mi futuro que yo voy a hacer cuando yo tenga 30 40 años que todo el tiempo todo lo que si yo te hago algo ahora es pensando en la predicción en el futuro todo eso yo se lo agradezco al deporte porque porque en el deporte de aprendí a trabajar aprendí a sacrificar aprendí a que todo lo que tú haces es basado en el futuro o sea un chano quitó haciendo deporte para trabajando para el resultado del futuro exacto te dio como vamos a decir como que te dio disciplina la disciplina el punto yo necesitaba para trabajar en cualquier trabajo no ni siquiera en este trabajo yo en cualquier trabajo que tenga que hacerlo lo voy a hacer enfocado bien y me voy a sacrificar para que el trabajo fluya y dé el fruto necesario santana tres barbería como ya yo acabé de decir una barbería principal me imagino que tiene que ser seguro un punto principal que esté mister grill dura 24 horas da curso recorta la mayoría de los artistas o sea estamos diciendo de que a ti te entra dinero por todos los lados a esta altura de juego santana barber yo está sano de dinero tú está bien monetariamente tú te puedes sentar está cómodo real no me puedo sentar porque yo no soy de esto que piensa en sentarse pero está cómodo real para como estaba como inicié yo empecé recordando un blog mi hermano si yo empecé fue un blog frente a mi casa que realmente en mi casa no está bueno como lo que todavía no lo estamos pero no lo que está trabajando realmente pero vivimos diferente damos mejor gracias al señor que bueno que bueno sigo que como yo veo ese éxito tuyo y digo bueno el hombre ya se puede sentar y cualquiera lo puede pensar pero realmente es la intención no 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 detenerse realmente exacto es la intención tú sabes algo él hay un hay un punto que si muchos jóvenes pudiéramos tenerlo bien claro vamos a caminar bien mira que el sonido de las redes mi hermano el sonido de las redes sociales te pone loco si te llevas el señor las redes fundes como decimos que sí porque porque las redes te vende una película de que el tipo de tarjeta por un lado pero no te enseña lo que hay lo que viene entiende lo que hay detrás por eso yo no me desespero y trato de trabajar enfocado y dependiendo de cómo yo me sienta bueno adquiero algo no que yo me vuelve loco para conseguir una cosa para mostrar lo que sí estoy bien que estoy red y que tengo no no camino así tú tú no tienes un día de descanso en la barbería tú trabajas todos los días si te digo la verdad no lo tengo exactamente pero tengo en mente tenerlo claro está porque porque todo es un una organización por el momento yo ahora mismo lo que tengo son unos seis meses con el último negocio y cuando tú abre un negocio nuevo tú no tienes no puedes darle la espalda de una vez tienes que meterle establecerlo primero establecerlo y luego tú te sientes te organiza y te saca tu hijita claro está yo si quiero me quedo hoy mañana en la casa contado no me levanten igual cliente que mañana voy lo he hecho cuando me siento un poco estresado pero me gusta me gusta siempre trabajar y si yo no voy en el día tengo esa ventaja si me quedo en el día en la casa todo el día puedo ir la noche porque tengo 24 horas como tú ya me lo has dicho y es una ventaja bueno que si duermo todo el día puedo trabajar la noche yo te pregunto por la misma razón porque por ejemplo como como un día tuyo un día de santa nabel belchon en el momento que no te la valvería que tu base cuando no estoy la valvería bueno si te puedo mostrar puedo mostrar el teléfono para que no pueda hablar mejor ok si pude ver eso en tu instagram personal tú dibujas eso es tu hobby observa aquí mira con que pude poner los teléfonos en el teléfono para eso esos son libros esos son libros miren colegas barbero para que ustedes entiendan mírenlo ahí el hombre está aquí tengo unos cuantos más adquiriendo conocimiento el hombre está preparado que si ustedes están hablando y criticando por ahí que santana que si o que miren como a santana ha podido lograr todo señor que me imagino que no un cacho mira cuando yo empecé en la valvería decían los muchachos ya porque yo era un chamaquito con lo que era de mi casa en play la bacanería como siempre un joven yo me siempre me ponía a leer en la valvería me decía la valverón este valvero tiene que ser como loco se prepara con un libro en la cabeza con un libro en la mano yo lo que hacía que me reía porque yo no tenía los mismos pensamientos que los otros valveros siempre tíger del medio y más más ruling que otra cosa uno siempre me enfocado en mi lectura mi vainita para mantenerme red y en la realidad de un libro fue que yo pude adquirir la mayoría de conocimiento acerca de negocio y esas cosas podría decirlo aquí qué libro es eso que yo me decidí se lo puedo mostrar cómo se llama ahora mismo te lo muestro y mi hermano yo con este libro fue que lo hice el hombre más rico de babilonia también bueno colegas libro me ayudó ahí le están ahí le están dando el truco yo creo que le están dando el truco no no están dando el truco porque hasta yo lo voy a leer ese libro tú sabes que sucede el el estilista o el peluquero no todo el tiempo está trabajando pasa hasta dos y tres horas en la peluquería en nada exacto hasta que baja el sol y te llega la clientela yo creo que eso eso le dicen alimentando tu mente exacto le saqué provecho gracias a dios qué bueno santana tú que está bien qué vehículo tú tienes que en qué se mueve santana mira santana barbie soy yo soy yo soy prácticamente como un chino vamos a decir yo si tuve yo tengo un carro yo entendí que un carro yo no me puedo mover a semi delivery mi clientela está creciendo todavía estoy ya me estoy moviendo entre los artistas y personas grandes de aquí de de santo domingo y decidí comprar una motora esta ducati hipermotor en serio exacto cuando lo cuando los tigres me lleven llegué en ese modo de ser pero bárbaro y tú y ese motor como que tú lo haces no te da miedo digo yo no tengo miedo porque yo no te lo mira no trae el éxito llevando ella y tú no anda calibrando tampoco me imagino ni nada de eso pero lo hice ahí y ahí me muevo lo que lo domicilio me puedo puede hacerlo más rápido hay más rápido puedo acaparar hasta a santana no lo conjuntas no pero para una pregunta eso también es una forma de tu economizar de dinero también realmente si por ejemplo tú dices yo puedo dar 600 mil pesos en un vehículo yo puedo poner hasta otra sucursal si tú pensaste exactamente que lo he hecho ya varias veces las últimas dos veces que aquí un negocio veía el dinero dibujo pero yo puedo comprar un vehículo lo que hacía era poner una otra otra sucursal porque me gusta poner a producir mayormente un valvero un valvero que tengan una buena clientela no hace nada con un vehículo porque ahora es fuera sí que hace tú no nada trabajando de 10 a 10 un cliente claro un día tú vas a salir real sabes que yo dije eso en un comentario de que yo no soy muy aficionado a los vehículos yo supongo que es por eso porque uno dura demasiado días demasiado tiempo y el vehículo realmente parado ahí sin hacer el vehículo parado exactamente un me gusta una idea que le dio un valvero que bueno lo que hace lo compra lo para y lo vende también ese negocio bueno realmente uno lo que negociante al final sino y lo que más llegan a nuestro negocio es un cliente verdaderamente que puede saltar santana veo que tú tienes de los algo que llama mucho la atención tú tienes ese cabello de tuyo tú tienes mucho tiempo con ese cabello que en esta influencia aquí de quien tú te influenciaste para hacerte el mío real mira yo tengo que tengo nueve años contra mi vida guau pero me gusta yo soy un poco aficionado con ese estilo como que lo mal llama llama quino y eso sí me gusta aunque me gusta ser un poco diferente no me gusta lo común para la persona que no saben santana como le dije al principio es propietario de tres negocios unos de ellos 24 horas que vamos a hablar de eso más adelante de cómo surgió eso de 24 horas pero ya que santana es ha sido tan exitoso yo creo que es sumamente importante que le preguntemos acerca de cómo él se maneja en el negocio para que los demás puedan aprender que creo que que tú estarías dispuesto de enseñarnos algo primero saber cómo tú trabajas tú trabajas por silla o tú trabajas por por ciento por silla y por ciento te explico ok para tener éxito en un negocio realmente tú tienes que dar a ganar sí y tienes que enseñarle a tus compañeros mayormente en este oficio en que yo me enfoque desde el principio en que los que estén en el equipo den el mismo servicio que yo ok que traten de agradar al cliente y que el cliente se sienta protegido bien atendido como el servicio del barbero manejo realmente fue desde el principio enfocarme en que el cliente salga complacido con la servicio de la peluquería como yo lo hacía llegaba temprano a la peluquería ok pendiente a mis clientes siempre desde que inicié hice una lista de clientes qué bueno que mucho dinero lo haga yo siempre he tratado de que el peluquero tenga beneficio dentro de la volvería para que cuide del negocio y haga de muchos clientes que ellos les propongo al balbero cuando entra la peluquería yo le doy como siempre lo han hecho aquí una es como una tradición de una semana al peluquero yo le prolongó tres meses para que el balbero se estabilice donde es lo que va a adquirir en más más beneficio que la misma valvería espérate 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 explícame eso tú les regala tres meses a los balberos para que los balberos no se los regalo exactamente pero lo pongo a mayor beneficio hacia él es decir ok ya 13 tú vas tú vas a pagar tanto se paga tanto semanal en un precio que se paga aquí más o menos paga tres mil pesos cuatro mil pesos cinco mil pesos por una semana y mucho si ellos van a pagar en tres meses que tú lo vienes a pagar en nuestra compañía ok o sea tú empiezas a pagar como siempre tú el tiempo como decimos tú te vas a buscar más que el negocio ahora de los tres meses adelante ya tú depende de tu clientela que tú te hagas buen dinero o no pero me manejo por silla y por por ciento las dos cosas exacto depende el peluquero pero como tú lo haces con peluqueros o tú tienes una valvería que por por ciento y otra es por por exacto la principal que en herrera esa se empezamos por por silla pagando silla luego las otras fueron por por ciento para yo poder ver el beneficio del negocio entiendo ok ya cuando tú tienes una marca ya el que llega a la marca tiene que hacer lo que las reglas de la marca entiendo cuando la marca es reconocida el peluquero llega y trabaja para la marca tranquilo hay una que por sí ya está por por ciento se modificaron unas cuantas cosas por la principal y se pusieron unos cuantos valveros por por ciento y por por pago de silla tú como dueño de valvería y que ha sido tan exitoso tú eres un jefe estricto o tú eres flexible con tus empleados realmente yo realmente no me considero un jefe no yo me manejo yo me manejo pero tú lo pero tú lo eres mira una no me gusta que me digan jefe no me gusta que me digan patrón yo no corro con esas son padres patrón aunque me jespe no 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 yo me manejo contigo como un compañero tú y yo somos compañeros que tienen que decirte edwin edwin esa manera como me llamo el flaco ok no todo el mundo sabe que yo soy santana eso es algo yo no estoy diciendo ahora contigo primera vez que me me refiero a entrevistas como que yo soy santana yo me manejo por el grupo nosotros somos un equipo santana santana es un equipo de un equipo es un grupo exactamente yo no me manejo como soy un jefe soy un compañero más cuando llegan a su amigo me dicen tu compañero fluye con nosotros acá adentro y ábrete a nosotros cuando está manteniendo un perfil sabiendo que nosotros tenemos un orden y fluir por eso es que se mantiene la alegría la vacanera la peluquería como siempre se ha se ha visto pero está bien porque hoy tú no eres un jefe pero ahí llegan momentos que tú tienes que hacer el papel del jefe por ejemplo que acá que se hace que cosas tú no tolerado un balbero que tú de una vez lo manda para su casa ya no trabajamos más que tú no tolerado un balber la llegada eso es lo que tú no toleras hay que estar tempranito la peluquería si de 10 a 11 de la mañana tienen que estar todos los balberos ok en finitas se le pone se puede decir que entonces tú ha votado gente porque no llegan temprano hasta por una semana a tú lo manda a tú lo manda que prácticamente le da un castigo exacto si se quieren quedar bueno son cosas tuyas pero tiene que reír una regla del negocio porque el negocio se vale de ustedes no es de mí yo simplemente soy el manejador de ustedes pero tienen que mantener un orden dentro del negocio para que el negocio fluya el éxito de nosotros se vale a eso la disciplina mi hermano que no tiene disciplinas no no adquiere éxito no llega a ningún lado así si tú tienes éxito tiene disciplina y te maneja bien tuvo a coronar buenos señores me parece muy bien este conocimiento cuando está brindando santana realmente yo espero que lo aprovechen al máximo para informarles a las personas que nos están escuchando en república dominicana dígase santo domingo existe un sistema de barbería que no existe en la mayoría a nivel internacional en la otra parte del mundo real que es que se está usando mezclando lo que es el negocio de la bebida con la barbería por ejemplo este señor aquí en la mayoría de la barbería para el que no lo sabe aquí en eeuu no se permite eso y muchísimos países tampoco es imposible tú poder mezclar una barbería con bebidas alcohólicas y este señor aquí suma la mayoría de barberías del o se puede decir toda verdad si toda la más toda la barbería del tienen un bar donde se venden bebidas alcohólicas de la persona a la vez que se puede recortar puede pasar un rato y distraerse la mente con el alcohol ahora bien santana ese negocio de mezclar la barbería con el alcohol vale la pena te deja mucho dinero te deja más que la bar que recortar cuál te deja más mira cuando yo empecé en ese negocio el primer día si no mal recuerdo el bar se vendió entero no quedó una botella no quedó una cerveza el primer día que se abre el negocio qué pasa que yo vi un fallo porque me gusta analizar las cosas pero veo los puntos buenos y los puntos malos y un fallo cuál fue el fallo que se vendieron unas cuantas botellas se hicieron unos coros en botellas dentro de la peluquería que se emborrachan para el de cliente que ni siquiera se recortaron para allá iba yo oye ese punto de sol es increíble que mi el día ahora con estos tigre aquí adentro que yo hice yo eliminé lo de vender la botella lo que puse para vender el chat ok trago se venden trago y se venden cerveciras tu llegas a la peluquería se toma un trago te recortas si te quieres moverte el móvil te queda un ratillo o sea que tú no vendes una botella completa no realmente dentro de la peluquería ya en mi servir ya que son otro negocio más grande que van a estar haciendo pero el aceptado lo diría no porque porque se anda un desorden muy fuerte cuando se vende una botella de gente emborracha el cliente está dentro de un descontrol muy grande te ha tocado sacar un cliente por los cocotes vaya para afuera que está muy bien claro me ha tocado bajar a la tigre hoy tiene que bajarla pues hay que pagar ya tú sabes si yo hablar con ellos es normal en la peluquera siempre un tigre que se va a rolin que se bebe ya tú sabes siempre yo siempre vi que en la peluquería en la peluquería porque yo trabajé en una sola peluquería y luego pasé a mi negocio propio que el cliente hasta se paraba de la silla y salía afuera el colmado con una cerveza para besar la peluquería otros llegaban con un bote en la mano y yo iba analizando y yo iba analizando digo esos son unos puntos al cual puede tener una peluquería dentro y aquí no se no se impide eso que hicimos pusimos el bar dentro de la peluquería y esto ha sido un éxito es una silla más es decir y más que una silla es cuando tú empiezas como si fuera una silla y luego se crea son pero te deja más te deja más deja realmente porque la bebida está preguntando te deja más la bebida o te deja más los recortes el negocio de la valvería en sí una semana de valveros y el balde otra serie como otra peluquería dentro ok guau o sea que se podría decir que deja más entonces claro que deja más porque bebida que tú estás vendiendo por eso ha sido mi fluidez y mi éxito en cuanto a poner otras sucursales porque yo empecé no si no de una silla no manejándome de sillas sino que del bar que vendiendo productos quedando clases yo te voy a confesar santana cuando yo estaba allí en santo domingo yo tengo una barbería ya todavía que está funcionando en los frailes peluquería el tremendo yo no aceptaba juca yo vendía bebida y nada más vendía pequeña tenía como ese aspecto de tener algo estricto tomando en cuenta también que la barbería está en un sitio que es de clase media alta persona tú sabes ya que no le gustan ese tipo de cosas ahora bien yo yo te quiero hacer esa pregunta cómo tú pudiste mezclar entre todas tus sucursales ese estilo de corrupción que aunque tú no lo creas es un estilo de corrupción porque estamos hablando de que hay alcohol de que hay jucas de que hay música alta me imagino muchísimas veces y aparte de eso tú tienes empleada que se ve muy bien o sea si realmente cómo tú puedes manejar llevar ese control para mí eso es algo que realmente es digno de admirar porque no todo el mundo puede hacer eso como tú te manejas todo se fue aprendiendo en el camino ok al principio cuando empezamos se hicieron 20 en el bar que ni las muchachas del bar ni yo supimos que daba este dinero entiende ok pero todo se aprende en el camino mira que si yo te digo algo quizás tú no me lo crees pero yo no tomo alcohol ni fumo juca serio yo no me doy un trago de alcohol nunca me lo he dado no necesito ni me llama la atención yo no veo que deja un beneficio el alcohol ni la juca ahora yo me gusta un vacilón me gusta como dominicano al fin pero entonces en ese vacilón cuando tú haces el vacilón tú no tomas alcohol no hay un vacilón un trago de energizante un red bull no hay nada de eso ok chile ahora dentro del negocio yo empecé a ver que el bar era un negocio muy fuerte dentro de la peluquería todo el que llegaba no pedía la juca la juventud de rata vuelta loca con la juca si digo bueno ese es el negocio hay que darle ese negocio que yo hice empecé con una o dos buquitas y chile empecé a decir a los niños a los padres tres mil niños en la mañana en la mañana para poder manejarlo entiende ok y cuando hay niños dentro de la peluquería no se prende la juca por nada de la vida ok no se prende o sea entonces vamos a suponer en esta escena hay tres clientes buenos clientes que están gastando ahí bebiendo y están fumando jucas y llegó una mujer a recortar a su niño entonces que tú haces tú manda a que apaguen la jucas hablamos con el con el con el padre del niño ok a ver si está de acuerdo que se recorte con el humazo ahí adentro aunque son amplia verdadería son bien grandes y siempre la parte de atrás y que tampoco no duca hablamos con el muchacho de la ruta para ver si se puede apagar tanto que se vuelve el niño porque damos con banda el niño y seguimos el eso eso para mí era una pregunta personal mía que yo quería hacerla porque yo quería saber cómo es que este tipo hace esa vaina de qué manera mucha gente mucha gente me pregunta eso acerca de la juca que tengo un proyecto en porque escúzame que te interrumpa porque no se trata nada más de madre con niño se trata de inclusive cliente que no le gusta hay clientes que no le gusta a mí no me gustaba yo no soy perdumiendo mi hermano pero imagínate tengo que aguantarlo porque es el y tú no perdiste cliente por eso entonces claro yo óyeme siempre que tú te decide escalar a que hay un mejor beneficio tú vas a perder clientes se van a quedar contigo lo que te van a dejar el beneficio entonces yo siempre estoy preparado para el cambio ok desde que yo recortaba 200 y 150 yo me estuve preparado para el cambio yo siempre recortando a uno y medio yo pedía 200 te hacía un buen servicio te hacía una vaina bien para que tú no me divares con el precio cuando llegué empezando ya en el negocio propio ahí entonces le di el todo que llegaba al precio del corte ahí el cliente entonces fue desligando la juventud es igual que la tecnología mi hermano y es la tecnología personas mayores de edad que nunca han utilizado la tecnología antes de usarla sí verdaderamente es igual que la juca y la vivía imagínate tú ya la discoteca tú no podéis si no hay una juca prendida imagínate tú ese es la actualidad hay que vivir la actualidad tú sabes que para las personas que no saben tú da muchos servicios en la barbería lo pudimos ver me gustaría que tú expreses aquí cuáles son los servicios que tú da que son múltiples servicios para que la gente sepa que tanta variedad ya hay en la barbería mira en la barbería antes realmente se utilizaba el peluquero con un gilet y un alcohol te hacía un corte se quedaba con tu dinero y ya te ibas recortado lleno de pelo en la camisa llena de pelo y un desorden ya yo dije bueno esto hay que mejorarlo vamos a ir con una chica una chica que le ponga su capital cliente algo bien delicado que recibe el cliente que me lo siente cuando me ponga la capa que sí que le pregunte si necesita algo quiero un traje de agua servicio yo me enfoco más en servicio que en el corte ya claro está el peluquero se encarga del corte exacto de que el corte le quede a la perfección al cliente cuando el cliente se termina de recordar que ella se ve bonito en el espejo entonces ahí yo le engancha de nuevo a su chica un masajito facial algo simple me lo peina de que me le dé buen servicio porque son estrategias que hay que usarla todo se vale una estrategia tiene que tener estrategia para tú adquirir más para tu alcance del éxito tiene que ser estratega tiene que saber moverte si tú no te sabes mover si tú no sabes hacer la diligencia para que el cliente se haga compasivo tú no vas a adquirir el dinerito que queremos ¿tú entiendes? y así fue como yo pude subir el precio a los cortes en la peluquería la peluquería en Santo Domingo ay no que si tú barras la peluquería no va no te va a entrar más cliente eso es mentira hay que tener delicadeza dentro del negocio la peluquería clean todo el tiempo se recortó tan barriendo entonces ¿cuáles son esos servicios? yo quiero que tú me los menciones porque tú aparte de recortar tú das faciales hay chicas que hacen trenza o sea los servicios ¿cuáles son? se hace trenza ok se hace cirugía en el pelo por cierto tenemos una la principal tiene la barbería y tiene el salón de mi madre al lado ok todo lo que tiene que ver con cabello que se hace en Santana Babyshire todo todo esa es la de Herrera exactamente ok tú ¿qué servicio? hacen drello facial, drello, trenza, uñas, bebida que si quieres algo de tu uso personal como una máquina todo eso te lo puedes encontrar en la peluquería wow bien si quieres hacerte la uña todo en cuanto a belleza hasta maquillaje todo tú lo encuentras en Santana Babyshire ¿no se te ha dado la oportunidad de tú buscar la forma de cruzar para acá? tú haz una sucursal aquí también ¿hay una idea de alguna otra sucursal que tú quieres abrir ya algo nuevo que tú no puedas contar? mira ya Santana Babyshire ha tenido oferta desde Europa, Estados Unidos, aquí mismo en Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, muchísimas provincias pero claro está cuando tú ves que el éxito está llegando hacia ti así de rápido te lo puedes desesperar yo no puedo desesperarme a hacer un mal negocio ¿me entiendes? yo lo que me siento y analizo consulto con el hermano mío Julio, Julio Faye, no sé si tú lo ves mucho junto conmigo casi en toda la foto ok él y yo somos los pioneros del negocio realmente, consulto con él y me dice bueno bueno hacerlo así, no sé no por eso ¿te entiendes? tomamos siempre decisiones juntos, Estados Unidos yo tengo, yo gracias a Dios me me eduqué mi juventud cuando era chamaquito hice mi cursito de inglés, me manejo hablo y sirio manito sí, yo me pude dar cuenta que tú hablas inglés, lo vi ahí en un vídeo con un cliente y he adquirido ciertos clientes, clientes adinerados de Estados Unidos, clientes que vienen aquí a hacer deportes por vía del gobierno y eso y me han dicho vámonos para allá, vámonos para un negocio ya yo lo que le digo a ellos es que me den tiempo porque todo se trata del tiempo, uno no se puede desesperar porque uno tiene que estar bien preparado, también yo tendría que ir allá a conocer, yo ni siquiera nunca he viajado ni nada de eso no me he enfocado en eso por la razón de que cuando tú estás en tu país tú estás adquiriendo un buen menudito pero tú estás bien económicamente, tú no te ves con la necesidad de cruzar para allá tú nunca te empeñas porque el inmigrante emigra porque necesite muchas veces muchas veces, exactamente, un 85-90% porque necesita irse, yo nunca me vi la necesidad de irme y nunca lo planteé pero claro está, ya está en proceso, cuanto menos tú te lo esperes hay un Santana Barrio en Estados Unidos qué bueno, pero ya que tú mencionas de que muchos clientes te han acercado para tú hacer ciertas negociaciones contigo todo esto que tú has hecho, tú tienes algún padrino, eso es todo tuyo solo, hay gente que se asocian contigo oye, muchas, esas preguntas me las han hecho porque poca gente se lo cree porque realmente tú entras a la peluquería y hablan de Santana y yo estoy ahí y quizá nadie sabe de Santana a mí no me gusta que vengan a conocer que yo sea Santana me gusta compartir con todo el mundo sin que haya como ese... ¿tú entiendes? sí, yo entiendo me lo han preguntado muchas veces, mira, yo empecé mi hermano desde cero, yo solo ok yo he tirado para adelante, yo me he visto en mi casa, te digo, Dios mío, ahora qué voy a hacer y tiro para adelante y Dios me lo pone ahí, digo, dale por ahí, ¿te entiendes? y desde que inicié hasta ahora es solo y con Dios por delante le vamos a dar hasta que podamos no me parece muy bien, tú sabes, yo hago esa pregunta, escúchame que te interrumpa porque de aquí usted puede tener un aprendizaje de que usted vea, de que muchísimas cosas que hemos sabido de Santana hoy en día usted pueda tener un ejemplo y un tipo de motivación para usted echar para adelante y de que usted lo puede lograr, porque así aunque tú estás solo, tampoco no es malo tú asociarte hay negociaciones y asociaciones que son buenas no es malo, no es malo, pero oye, ¿qué resulta en la barbería? la barbería no es un negocio para tú tener que un socio verdaderamente la gente piensa que la barbería es un negocio, mierda, etcétera se está echando todo, que vamos a ver, vamos a dividir bien, vamos a juntarnos, vamos a... no, eso es verdad nunca nadie me ha inyectado, dije, claro, yo ya he recibido ayuda de amigos personas que me han dicho, flano, te veo como que es lo que pasa, digo, tengo un problemito agárrate de ahí, toma o sea, que hay mucha gente cerca de uno que son gente bien, gente fuerte que me han ayudado yo tengo personas que me han ayudado, que digo, wow, nunca me lo esperaba de esa persona pero yo siempre, he salido a camino, gracias a Dios, solo en mi negocio claro, tengo muchísimas personas que si te digo a mencionarla, no terminaría que me han ayudado, que me han dado la mano, que lo llevo aquí y nunca me voy a olvidar de esa persona qué bueno, qué bueno, eso es un punto bien importante, ser agradecido Santana, háblame de esa idea brevemente, para que vayamos avanzando porque tengo muchísimas preguntas aquí que faltan todavía tú tienes una barbería, que ya lo he mencionado a través de la entrevista que dura 24 horas abiertas señores, este señor aquí yo nunca había escuchado eso es la primera barbería que yo hasta donde yo sé, que yo escucho, conozco que dura 24 horas abiertas, ¿cómo te surge esa idea? ¿cómo el funcionamiento de esa barbería 24 horas? ¿cómo funciona? una gente puede ir a las 4 3 de la mañana inicia a recortar y cómo fue el proceso de tú hacer ese sistema de de durar 24 horas abiertas uno analizando siempre le hace muchas preguntas hay clientes que llevan y te dicen por qué, mi hermano yo necesito estar en en mi oficina, en una reunión a las 7 en punto, peluquero al fin que no se levanta temprano a las 6 de la mañana dice, mierda, ahora ¿qué vamos a hacer con tu cliente? cuando se decidió poner la peluquería en la zona oriental ese negocio es 24 horas ok yo analicé y dije ¿cómo se llama el negocio? para que la gente sepa Mr. Green Mr. Green un negocio exitoso ok eso es un lleno ahí que es un flujo de gente que tú dices ¿qué es lo que está pasando aquí? bien, en la peluquería se encontró el huequito ahí dentro y la peluquería yo dije vamos a poner esta peluquería 24 horas lo que vamos a hacer es que yo mismo me planté como por dos meses pisado casi ni dormía wow para que la clientela empiece a ir empezaron a ir los artistas que salían del pari cogían para la peluquería que se tripeaban dentro de la peluquería el lleno afuera de la terraza la gente entraba a la peluquería aunque sea ver que si había una gente que estaba muy traguida no se recortaba ahí empezó a fluir la cosa ya empezaron la gente a hacer la cita a los universitarios que van para la universidad los que tienen una tesis hacen cita que voy a las 3 que voy a las 4 de la mañana para ir de ahí para la universidad que tengo una reunión empezó a fluir la cosa hasta que se dio gracias a Dios me parece muy bien y una idea prácticamente única exactamente aquí no he escuchado de una peluquería 24 horas creo que nosotros somos los pioneros escuché de un balbero así que hace cita de noche pero nosotros creo que somos los primeros hay peluquerías así de mujeres en el salón que son 24 horas pero peluquería de hombre no realmente nosotros en ese mercado Santana en ese sistema que tú tienes de balbería bebida como te dije alcohol Santana tiene una estrategia que para nadie es un misterio de tener una chica que es tan fabulosa que se vean bien que se vean bien que tienen buena imagen para llamar la intención del cliente que cuando te vayan a su masaje tú te sientas en la nube en el cielo cuando a ti te toca contratar alguna chica de esas o ya cuando están en tu negocio ¿cómo tú te haces para tú no ir pasar de lo que es lo laboral a lo íntimo a lo personal? yo soy delicado ahí yo soy un gander pero tú no has tenido un día esa delicadeza no se te ha ido se te ha olvidado nunca no uno como hombre como hombre real uno la mira pero yo no me atrevo porque yo me enfoco más en mi negocio mi hermano mire yo soy como los caballos cuando le ponen de vuelta con mi negocio ella es un peluquero más para mí una de ellas no te puede decir que yo le he frequeado que yo le he desafinado una mujer que trabaja conmigo es mi compañera yo he tenido chicas que realmente al principio era un chico era una es como mi hermana ella que al principio cuando yo la conocí yo le daba su potorra cuando entró a trabajar conmigo eso se acabó mi hermano más nunca jamás mi hermana no me hable mentira esto lo ve mucha gente no el que me conoce sabe mi hermano no me hable mentira no real no me hable mentira Santana te estoy dando cola de verdad el que me hable sabe igual creo pero no te acostumbres tú sabes que tú sabes que yo hago a los clientes ay muchachos comida para los tíos eso es para los clientes los clientes que es lo que es tú entiendes pero yo no eso es para los clientes para que ellos se maren porque hay que tener flujo el cliente va que se va a encontrar con la muchachita que se compra una cervecita que se recorta hay clientes que van a la peluquera a mi hermano por esa mujer se recortan hoy y pasado mañana están allá quitándose los vellitos una pregunta pasando a otro ámbito ya tú tienes tres sucursales si tú tuvieras que sacrificarte y quedarte con una con cuál tú te quedas o mejor dicho cuál es la que más te deja cuál es la que más me deja ellas fluyen bien todita porque imagínate la clientela está está bien ok dime con cuál tú te quedas si tú tuvieras que sacrificarte con la principal con la que yo empecé con la primera o sea que es la que te deja es la que te deja más no si tú supieras que si tú supieras que hay momentos que la peluquería tú como peluquero sabes que la peluquería es una vaina loca te llegan 10 clientes hoy y mañana no eso es verdad entonces ya hay cambios hay unos que un día están mejor pero todavía se les fluye ok cuáles son los precios que tú tienes allá no sé si son diferentes o son los mismos pero genéricamente entre todas las tres sucursales que tú tienes cuáles son los precios los servicios que como han clasificado los planes que tú tienes de 500 en adelante 500 en adelante o sea un corte regular que yo me vaya a recortar sin afeitarme la barba me cuesta 500 pesos un cerquillo te cuesta 500 pesos ok entonces un corte regular sin la barba 700 800 wow y con la barba dependiendo si llega el cliente que se le puede apretar pero dame los planes ok ya tú me dijiste que los mínimos son el cerquillo que son 500 hay clientes el regular 700 700 800 hasta 1000 pesos depende el corte más caro que tú tienes cuánto cuesta ese lo dio el tuyo cuánto claro tú sabes que eso depende del cliente no no pero pero ajá está bien ok yo voy oye desde que se abra esto que termine este virus que está pasando yo voy pasando domingo y yo me quiero recortar con santana cuánto santana me va a cobrar a mí si no me conoce y yo llamo si tú sientas conmigo no porque dentro de la peluquería yo tengo que ser flexible pero está bien pero está bien pero ok ¿cuánto tú me vas a cobrar a mí por un corte completo a mí un facial todo una chica que me sobe cuánto es lo máximo si tú eres bacano tú entregas yo te giro por un mil por un mil quinientos si tú entregas bien me das mil o sea que tú no tienes un precio estable tú es más o menos como del cliente no yo con mis clientes porque yo tampoco yo te hago una cita cita y con mis clientes son mayormente mayormente los clientes míos son citados son seleccionados no es que yo no es que yo me aprecie uno más que otro yo te puedo recortar tan gratis mayormente yo te recorto con cualquier chamaquito y si yo digo que no lo puedes le hiciste a quinientos pesos porque muchas veces yo mando donde mía asustado yo digo no tranquilo se lo bajas exacto pero yo tú vienes donde mía te recorta conmigo yo te digo mil pesos tú vaya a caja y me dejas mil quinientos me deja dos mil me da mi dos mil tú entiendes mayormente conmigo hay un respeto diferente en el momento de pagarme el cliente a mí tú entiendes el que me conoce entrega entrega Santana yo vi en en tu Instagram una publicación de unos yaques como para protegerse del coronavirus me parece interesante háblame un poquito de eso ya que estamos asustando de esta pandemia esto es para fluir esto es para fluir la pandemia la vuelta a la pandemia viene fuerte estuvimos analizando porque me gusta mucho hacer reuniones me gusta conversar con los nuevos alberos y analizamos cuando yo te dije que iban a empezar la entrevista y te hablo a la por la misma razón estaban en el grupo debatiendo un tema que tenemos una reunión mañana mira lo del yaque lo que decidimos fue no hacerlo completo simplemente un t-shirt que deberían de hacerlo todas las peluquerías sería un buen consejo tú utilizas un pantalón largo y una media alta tú estás cubrido tú estás cubierto claro está tú estás cubierto ahora ¿qué tienes tú que tener aquí? un yaque largo que tú lo puedes apretar la muñeca con los guantes con su gorro que tú lo puedes apretar aquí como utilizan los médicos ¿entiendes? eso es lo que vamos decidimos terminar mandar a hacer un yaque ok que de verdad de toda la peluquería hacer eso un yaque y te pueda cubrir el rostro cuando tú te surgen ideas así que ya son para tu empleado tú costea el precio de lo que se va a hacer o tú le cobras a ellos por eso se mitad y mitad por la razón de que el negocio de la peluquería es un negocio donde ellos se benefician igual que la peluquería mitad y mitad todo para las personas que no saben Santana Barber Shop se ha destacado mucho por los artistas es un celebrity barber allá en República Dominicana casi la mayoría del movimiento urbano me imagino que también de otras ramas de género musicales también han llegado y han pasado por la mano de lo que es Santana Barber Shop tú lo has recortado a todos prácticamente a todos ¿quién es que te falta no recortar? he visto que tú lo has recortado a todos ¿a dónde le falta recortar al hombre? al alfa ¿tú sabes por qué? no lo has recortado todavía al alfa todavía no realmente ya ese es el único que te falta después tú lo has recortado que tú te recuerdes piensa a ver quién más te falta yo creo que lo he recortado a todos realmente pero a él lo he recortado yo lo he recortado que acepto muy mal ok la pregunta la pregunta que no te puede faltar ¿cuánto es lo máximo que te ha pagado por un corte entre los famosos? de los famosos no me hable de clientes porque yo sé que clientes como le dije le dije a Chori le dije a La Grasa yo sé que hay clientes que pagan más muchas veces que un famoso te guarda con la de verdad lo que eso lo que esa gente han hecho por mí no tiene precio porque más vale una relación que el dinero que el dinero y lo que ellos han hecho por mí si tú te fijas cuando Santana Babyshop abre una sucursal eso lo sabe el país entero ¿te entiendes? y es porque ellos antes que nada son míos real que no es falacia son tígeres que no hemos manejado en un ambiente bacano que no se ve tanto lo monetario porque cuando tú estás cómodo cuando tú estás cómodo tú tú no estás con otra persona por lo que esa persona tiene ¿entiendes? sí pero espérate espérate y ellos ven eso en ti yo entiendo yo entiendo no, no, no espérate yo entiendo todo ese punto y a la vez tú te beneficias de eso porque vi a los artistas llegan más personas son estrategias yo entiendo todo eso Santana pero al final tú eres un artista tú eres un trabajo tú estás haciendo un trabajo tú tienes que ponerle valor a lo que tú haces no te quiero dejar dicho con eso de que hay que hacérselo gratis cuando viene a ver vía que tú recortas un artista gratis tal vez te puede venir un cliente que te dé 5 mil dólares vamos a decirlo por así por un precio por un corte ahora bien me pasé dije 5 mil dólares ahora bien cuando tuve un artista que es lo que molesta a nosotros los barberos y es lo que se ha estado comentando últimamente criticando eso es lo que se ha ido criticando en estos días vía lo que pasó con Victorino y un caballero que nadie lo conocía que lo que se le hizo fue darle fama sí una de las cosas que molesta es que muchas de esas personas pueden y van a la Louis Vuitton y dan un poloche carísimo dan por unos tenis carísimos dan por una cadena muchísimo dinero entonces y no te quieren entregar a ti en ese caso no te quieren pagar a ti en ese caso por eso yo te pregunto cuánto es lo máximo no me mareé cuánto es lo máximo que te ha dado un famoso a ti tú recuerdas realmente no me gusta esas falacias de si fuera no me dio tanto está bien pero no me ok ya que tú no me quieras decir quién fue pero dime cuánto lo máximo que te pagaron me han dado mucho me han dado dinero que no te imaginas los tigres los tigres los tigres me han dado saco de feria porque yo manejo bien con ellos ¿te entiendes? y yo tengo un estatus que cuando tú les frenas a esos tigres y tú estás y ellos te dicen y ese flow ¿qué es lo que es? dicen ellos tú estás ready para que esté claro para que no me vean con falacias si tú te les presentas a ellos ready ellos no te van a venir con disparate ¿te entiendes? me va a dejar en el aire entonces señores no va a dejar en el aire oye cuánto le ha dado oye que lo que pasa es que a mí no me gusta difamar eso es antiético tú no estás difanando con que una gente yo no te estoy diciendo aquí que me diga quién te pagó cuánto lo más porque por ejemplo yo te voy a poner un ejemplo a mí lo máximo que me han dado por un corte son 150 dólares aquí en Estados Unidos ¿cuánto te han dado a ti por un corte? un famoso eso no te molesta eso no te va a molestar a ti nada ni te va a hacer daño lo máximo que te han dado 3.000, 4.000, 5.000 pesos no ¿qué pasa? me han dado hasta 300 en euros 300 300 euros 300 euros 300, sí que 200 en dólares y así caen bien realmente cuando se tire de allá para acá vienen por el lado que no han cambiado ellos muerte risa ok y más que eso siempre se manifiestan ellos bien ok ya que tú lo has recortado a todo si más no recuerdo de que yo te sigo a ti el primero que yo vi en tu albería no estoy diciendo que fue el primero el primero que yo vi fue a Crazy Design eso es para que tú veas que yo no te estoy siguiendo eso es para que tú veas que yo no te estoy siguiendo desde ahora no es de ahora ¿entiendes? no es de ahora ¿quién fue el primero que tú recortaste realmente? Crazy Design artista ¿cuál el primero? mi hermano ese tigre me dijo a mí el primer día que yo recorté tú vas a ser el peluquero más psicópata de este país me dijo a mí prepárate para que tú prepárate para que tú salga en película para que haga video para que haga todo y todo eso y todo eso ya ha pasado hemos estado en película tú te fijas con el mismo lápiz consciente hemos estado en muchísimo video y son cosas que él me lo predijo antes de y me dijo tú antes que nada tú me caes bien tú vas a ser un peluquero y tú vas a llegar lejísimo y así hemos sido el tipo me ha ayudado de una forma que tú no te imaginas de todas las maneras hasta económicamente él muchas veces me ha dicho cualquier cosa cualquier problema te hablas conmigo y no le pare yo nunca me gusta alegar la amistad con lo económico pero él conmigo es abierto es open sí que en mi casa que en su casa que vamos a salir que tú vas a tener el tipo es bien conmigo y me ayudó de una manera que si hoy en día Santana Barbershop es algo es gracias a él porque gracias a él llegué donde mayor gracias a él llegué donde todo de su altita fue gracias a él fue por él y ya una cosa que sea él que te haya dado la mano pero ya aún así yo sé que tú le agradeces mucho de todo eso altita con quien tú has compenetrado mucho más y que han enlazado una amistad porque por ejemplo él puede ser que te haya ayudado pero me imagino que tal vez pueda haber habido llegado otro de que se hayan hecho buenos amigos sí ¿con quién? mira tú sabes que el peluquero el peluquero siempre es como un psicólogo un psicólogo con su cliente y muchos de esos muchos de esos artistas te confiesan cosas que que ni siquiera su mujer se lo dice verdaderamente eso pasa y yo con ellos yo con ellos tengo una buena relación real full yo mira sí pero con cuál de ellos tú te has hecho pana con cuál de ellos te has hecho pana full full que tú dices ya lo con fulano hemos hecho pila de core y es heavy conmigo mayor musicólogo el mismo crisis ellos tres es con la persona con lo que es mayor tú entiendes ok que fuera de lo que es el trabajo también se relacionan salen a beber a tomar como andamos ready todo gracias a dios uno puede moverse yo he visto también he visto un saludo para de la regisida mi hermano regisida el tita también mío 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 que se recuerda contigo he visto a Quincalibre Martín Lora como se me estaba olvidando con Quincalibre tengo una relación así como la que tú quieres expresarla esa es mi relación tengo yo con Quincalibre con Quincalibre ¿cómo tú te sientes con ese tipo de personas ya que aunque son música ya pertenecen como a otro bando que tú ves que ya todo el mundo se va acercando a ti ¿cómo tú te sientes? ¿cómo te haces sentir eso a ti? se siente bien tiene su pro y su contra porque a veces la gente piensa lo que no es ok pero se siente bacano yo no soy muy sonidita y tú supieras yo no vacilo mucho del lado del sonido si tú te fijas en las publicaciones de mi Instagram ¿cuántas veces tú me has visto a mí? en tu Instagram de la barbería no pocas veces exactamente son los barberos muchas veces y los cortes exactamente yo no sé muy me manejo en cuanto a eso porque todo se basa a un manejo ok y por eso gracias a Dios yo me he manejado dentro de ellos por tú tener un manejo cuando tú no te crees artista tú cuando tú tienes un manejo dentro de ellos cuando tú no eres fan cuando tú tienes un respeto hacia ellos ellos te tienen un respeto hacia ti tú logras crecer dentro de ellos pero si tú quieres empiezas a creer la película y la bacanería que tú seas bacano que ellos tú vas para atrás al final los artistas son ellos los que suben las derimas son ellos vamos a entrar un poquito a la técnica que yo sé que es una de las partes preferidas de los barberos para que puedan todo es un aprendizaje pero la parte técnica en qué tú te especialitas en qué tú eres bueno qué tú crees que te ha posicionado técnicamente a nivel de corte que tú dices yo soy bueno en esto y esto me ha atraído muchas personas tú eres duro en la barba tú eres bueno en los fe tú haces los cerquillos bien alineaditos ¿cuál es el fuerte de Santana? ¡Suscríbete al canal!